Este jueves 30 de julio se realizará la pasarela denominada Los Colores de la Guelaguetza, una muestra de todos los trajes típicos que suben al Auditorio del Fortín para el homenaje racial más grande de Latinoamérica año con año. Esta iniciativa proviene de la coordinación del Consejo Consultivo Municipal de Jóvenes que encabeza Víctor Manuel Cruz Martínez, quien destacó que el acceso es gratuito a fin de dar a conocer la multiculturalidad de los trajes, tanto de hombres como de las mujeres, de la entidad oaxaqueña. Esta Secretaría de Desarrollo Humano, en coordinación con el Consejo de Colaboración Municipal que preside don Claudio Ruiz Solana, tenemos a bien presentar una actividad que surge del Consejo Consultivo Municipal de Jóvenes que tiene que ver con una muestra a través de una pasarela a la cual han denominado Los Colores de la Guelaguetza y que va a tener lugar en nuestro segundo patio municipal el día de mañana a las 7 de la noche. El acceso es totalmente gratuito para quienes puedan apreciar y sigamos disfrutando de las tradiciones y la cultura de nuestro estado. Mañana el acceso va a ser a partir de las 6 y media de la tarde. Por su parte, el Secretario de Desarrollo Humano de Oaxaca de Juárez, Leandro Hernández, destacó que esta iniciativa proviene de la juventud oaxaqueña, un sector importante, por lo tanto se apoya a fin de dar a conocer la riqueza cultural de Oaxaca. Para poder mostrar la riqueza cultural que tiene el estado de Oaxaca, para poder ofrecerle un evento de alto nivel a todos nuestros visitantes internacionales, nacionales y desde luego del estado de Oaxaca. Estamos muy complacidos de poder informarles a todos ustedes, hacerles esta invitación y que puedan transmitirle este comunicado a toda la ciudadanía oaxaqueña para que nos puedan acompañar el día de mañana. El acceso, como ya lo dijo el secretario, es totalmente gratuito y van a tener acceso a partir de las 6 y media de la tarde para que en punto de las 7 de la noche estemos comenzando esta pasarela. Durante la conferencia de prensa se detalló que son 30 trajes participantes, así como la presencia de las chinas oaxaqueñas. En la misma estuvieron presentes Ludmila Zarate Velasco, subsecretaria de Salud, Educación y Cultura del Ayuntamiento Capitalino, y Rolando Herrera, director ejecutivo de Octava Consultoría y Logística. Con imágenes de Alan Ramírez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.